y muy buenas como andan gente? como andan? como andan? ufff el sonido de minecraft ya saben que una vez quito al personaje cada tanto empieza a hacer esos ruidos extraños por algunas cosas bueno que mas? como ven? estamos aca con nuestros aldeanos no se como les voy a poner otro nombre como ven tengo nivel 25 esto que farmeando un poco ya les dije que iba a estar farmeando madera consigui una perla ender y un césped que mate a un enderman le estaré mostrando por aqui la captura donde estaba el ender pegandole y otra captura por aqui donde ya me suelta la perla ender en el piso bueno perdonen por no grabar esa parte pero bueno son cosas que pasan cuando viste te pones a a farmear un poco y que no sea tedioso el tema del video el otro el otro esmeraldas estuve farmeando un poquito hierro también estuve farmeando un poco de hierro como ven aqui ahora ya mismo me voy a agarrar esto y lo que voy a hacer a continuacion es por aqui un... un... dos... tres... muy bien perfecto mmmmmmm... tres y tres tres y... donde esta... no... espero que tengo que salir del coso Ok, por aquí Esto va Como les dije, iba a tratar de farmear Y bueno, aquí como ven Algunos intercambios que tengo aquí Que hice con los aldeanos Para llegarlos al máximo Ya saben que en el anterior episodio Llegamos a tener armadura ahí de diamante Y bueno, este aldeano llegó también al máximo Y me da flecha del maestro tortuga Que da lentitud al 4 Y resistencia 3 O sea, alentiza al enemigo Pero le da resistencia y es un plus y un control Tengo el list por si acaso Por si acaso tengo que huir, claramente No voy a combatir al enemigo así Bueno, lo que iba a hacer a continuación No, perdón, perdón, perdón Yo la otra vez creo que saqué más de lo necesario Por eso tengo el listo Y bueno, acá abajo todavía seguimos teniendo No sé si acá abajo o por ahí Pero seguimos teniendo la gran La gran temilla ahí El gran temilla ahí por ahí Irrumpibilidad al 3 6 niveles que me cuesta Cuesta bastante, eso sí Otra irrumpibilidad al 3 Vamos a hacer con la protección al 2 Al 3, perdón Igual que el casco Y ya me quedé sin niveles Ok Perdonen por esos gritos Ya saben No sé si se escucha igual Pero bueno, por los 2 Protección 3 Y rompibilidad 3 Protección 3 Y rompibilidad 3 Y rompibilidad 3 Ok Nos falta un poco de nivel para Hacer protección 4 Eso sí Cuanto más o menos Vamos a ver 3 niveles 9 niveles 9 niveles 9 niveles 9 niveles 9 niveles Más 3 12 Más Bueno Voy a tirar Bastante Bastante El otro que sí Aparte de farmear hierro Ahora voy a ir a Olé A ver aquí Voy a mostrar Como donde estuve farmeando Y demás A ver Vamos a buscar por aquí Bueno Por aquí estuve Estuve con el temita este De 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 la picada De hierro Y demás Bueno Hierro en realidad No encontré diamantes Que lástima A ver F3G Como ven Está picado A los chunks O sea A cada chunk Se va picando Esto Es mi forma de picar Porque Normalmente En un chunk Hay diamantes Normalmente Desafortunadamente En estos chunks No encontré ninguno Pero bueno Voy a seguir picando Por acá Que era donde estaba picando A ver si encontramos Un poquito de hierro Bueno gente A ver Encontré Una Una cuevita Acá Sinceramente Tengo un miedo Sinceramente Estoy Con un miedo Terrible Voy full diamond Y eso Y eso que voy full diamond Como digo Bueno La pieza azula Que sacamos de acá A ver F3G Sacamos esto Porque Molesta un poquito Voy comiado La verdad Como hay Un elite mob Un amigo Subió un video De De su Su comienzo Y Se encontró Con dos elite mobs Que Bueno El primero Era un zombie No era la gran cosa Dos bloques Ya Pero Uno fue Un esqueleto Y Y Uff Que Que complicado Es pelear Contra un esqueleto Elite La verdad Que No Me gustaría Enfrentarme A un esqueleto Elite Si Bien 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 Vamos Vamos Hierro Bueno Al final No lo corté Le hice Como una rapia Creo Bueno No tardé mucho Perfecto Por aquí No recuerdo Como era A ver Ah si Perfecto Esta es una llave Una llave De 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 una mochila Como ahí ven Dicen backpack Que sería mochila Y lo otro Que no recuerdo Como es Creo que Necesito Tablones De roble Así que Bueno Vamos a ir saliendo Y vamos arriba Luego Y vemos El otro Primero A ver Vamos a encantar Esto y esto A nivel 3 A ver Para ir a nivel 4 Cuanto nos pide esto 6 niveles Bueno 6 niveles No mucho Y aquí hacemos Barra Set Home No Perdón Home Y glue Digamos Y bueno Aquí tendríamos Nuestro set Home Ahora nosotros Nosotros Digamos que Nos vamos Un poco Alejados Y ponemos Home Y glue Y nos teleporta Hasta aquí Ok Así que Bien ahí El sol Está a la mitad Voy a buscar En busca de Roble Vamos rápido Vamos a ver Si encontramos Por aquí Uy amigos Pijagers Esto En realidad Lo necesito Pero Ok Lo que voy a hacer Aquí es un Barra set Home Home Pijagers Ahora voy a hacer Barra Home Y glue Uff Que buen Tortazo Voy a dormir Y luego Voy a ir De vuelta Uy Hallazgo Bastante Interesante Es esto Oh Creo que Sinceramente La exploración Es lo mío Sinceramente Encima Está congelado Como ve Está muy Muy Piola Así Como congelado Recuerdo Donde estaban Los cofres Así que Voy a ir Picando Un poco Destruyendo Esto Un poco Y Cuando Encuentre Los cofres Ahí Vuelvo De vuelta Oh Genial Genial Un cofre Aquí Primer cofre Encontrado Muchos A ver ¿Qué trae? Nada No he Parecía Que nada Un papel 11 11 De papel Bien Y Un 9 De carbón Creo que era Si Porque yo tenía Un stack Una TNT Que no viene mal La verdad 7 zanahorios Que no vienen Nada mal Tampoco Un estofado Sospechoso En lo posible Tablones de roble Oh Ok Ok Protección contra Explosiones Protección contra el fuego Eso no me importa Miren Miren Lo que mejor Encontro acá 7 Tablones de roble Ok No tengo roble Pero Este mismo barco Ya me Me da lo que necesito Así que genial Dos por uno No me di cuenta De eso antes La verdad A ver ¿Dónde estará El otro cofre? Seguiré buscando Por aquí Miren Cargocito 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 Creo que encontramos Algo Algo peligroso Demasiado peligroso Hay hierro Eso sí Pero es muy peligroso Estar aquí Voy a iluminar Aquí un poco Ahí se ve algo No sé No sé qué será Pero Tampoco quiero averiguarlo Ya saben Yo soy más Preveniente Que otra cosa Y si aquí Al menos Encuentro Hierro Demasiado Para mí Era una araña Creo Ahí hay más hierro Bueno Ya me da igual Ya tengo lo que quiero No me voy a arriesgar Tanto Así que Bueno No recuerdo Si había otro cofre La verdad No lo recuerdo No lo recuerdo La verdad Así que lo voy a buscar Cofre Cofre No me de fraudes Tiene que estar por aquí Ahí está Mira Ahí está Perfecto Perfecto Vamos Ah No puede abrir Porque Tiene algo bloqueándolo Ok Genial Lingotes de hierro Siete Pepitas de hierro Lápiz lazuli Y Orito Ok Lo que voy a hacer ahora Es encerrarme aquí Voy a Hacer una mesa De crasteo aquí Y Bueno Perdón por el corte Muchachos Ya saben Mucho ruido aquí A ver Conseguí esto El cofre A ver Y lo que quería hacer yo Ahora Es Con los Tablones de roble Era Hacer así Y Así Genial Ahora sí Chocos Crafter O sea He crafteado Una Mochila Pequeña A ver Si no me equivoco Esto tenía que tenerlo equipado Ahí está Perfecto Entonces Aquí vamos a guardar un poco de cosas Esto es lo bueno De Del servidor también En parte Algunas cosas buenas Algunas malas Vamos a ver Perfecto Abrimos Esta vuelta Esto por acá Esto por acá Esto por acá Y me voy a quedar Con Estos Esto lo dejo acá Esto también Esto igual Igual que esto Esto Bueno Guardamos un poquito Esto también Y ya Creo que ya no Hace esto Que quería agarrar Perfecto Hacemos así Esto por aquí Esto por aquí Y esto por aquí También esto lo dejamos ahí Y ya Ahora Nos equipamos esto Antes que eso nos olvide Porque podemos morir Lo que voy a hacer ahora Es tepearme a casa Home Iglu Con cuidado muchachos Que aquí puede haber Mobs Vamos Vamos Tepea 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 Déjame bien por fa Perfecto Ahora sí Esto aquí Por aquí Y por aquí Espera 60 segundos Ok Protección 4 que tengo Aquí Bueno El casco Al menos Ya Es un avance Ok Ya teniendo una mochila En el inventario Podemos Viajar más tranquilos Y demás Tú estás ¿Tú estás bogeada? No te puedes Deir de ahí Ese kill Por detrás No Uh Miren lo que encontré aquí Esto es muy bueno Sé que se pueden Vamos a farmear un poquito De cuero De carne Uy Una vaquita Bueno No me gusta matar A la madre Y a la hija Pero bueno A la madre De la hija En realidad Pero Si te cruzas No hay problema Yo ya te lo dije Voy a ir explorando Un poquito Por aquí Ojo Muchachos Que si se hace noche Aquí Como me estoy Alejando más De la zona Del spawn No me digas Que esto es Lo que pienso Que es Uy Si Como en el episodio En En el primer episodio De mi serie De mi serie Hardcore De De mi survival Habíamos encontrado Una aldea Aquí También Se está haciendo Anoche Vamos a dormir Aquí mismo Vamos Duerme 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 Ahí está No responde Duerme 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 Se volvió Re loco El chabón Estaba re loco Una montura Miren Me lo llevo Por esto Perdónenme Pero Se quedó Un cerradísimo Ahora Y además Si Si viene El otro Aldeano Ah no Espera 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 Que este Se va a escapar Igual Si es chiquito Se va a escapar Hay muchos aldeanitos Niños Niños aldeanos Casi le pegó Casi le pegó Eso le pasa Por Pasarse Igual Semillas de calabaza Ok Pensé que tenía Doble piso Pueden entrar Ustedes Adentro Por favor Y esta casa Medio rara ¿No? Uh Un alquimista Esto si lo quiero Usted se queda aquí Ok No hay nada aquí No Usted Este es el que cambia Temas de zombie O sea Carne de zombie Por 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 eso Ok Perfecto Una maceta Con una flor Una raza Bredras Eh Duque Como para saber Se queda aquí Por Bien Perfecto Como esta aldea Tiene muchos Muchos árboles Así que lo que voy a hacer Yo Ya lo voy a Vamos a ir dejando por acá Aldeita que encontramos Muchachos Eh Y lo que voy a hacer yo Es Primero que nada Ya saben que Esto es muy peligroso Eh Estar aquí al aire libre Así que Voy a despejar Todo el medio Donde están las aldeas Digo las casas Todo el medio De Estos árboles Lo voy a despejar entero Y Eh Voy a Voy a Voy a ¿Cómo es esto? A Amurallar un poco La zona Y Voy a mantener A los aldeanos Un poco vivos Quizás Algunos se me mueren Puede ser Pero bueno Por lo menos Por lo menos Ya tenemos Una zona De De aldeanos Eh Más alejada De la zona Iglu Que en realidad Esa zona Iglu Ya me voy a mudar Y voy a venir por acá Mejor Voy a tener No mudarme No voy a tener Mi casa aquí Claramente No me gusta Una casa aquí Lo que voy a hacer es Eh Tener aquí Como un Como una zona Donde Donde Esclavizar a aldeanos Que sería Mi granja Aldeanos No me voy a zarpar Tampoco Porque sé que es Lack Para el servidor Así que Eso más Muchas gracias Muchas Muchas gracias A ver Vamos a despedirnos Correctamente No Eh Por aquí Por aquí Muchas gracias Muchachos Aquí junto al fueguito Muchas gracias Como pega el humo Muchas gracias Por ver el video Y Recuerden Pasarse por los canales De mis compañeros Eh Los estaré dejando En las tarjetitas De notificaciones Y quizás En la caja de descripción No lo sé Ya veré Depende de como Haga la descripción Si es muy larga No creo Así que sin más Nos Bebebe Bebemos Unas Unas Gracias.